Bueno, pues este es mi acuario de 66 litros que tengo en la habitación y hace unos días, como visteis en un vídeo, estuve quitando los caracoles planorbit. El resultado es que algunas plantas, las más cercanas a la luz, han ido adquiriendo un color marrón que es simplemente que se han recubierto de algas marrones. El cristal, si podéis apreciarlo, también se ha recubierto de una capa de suciedad. Esta capa también es alga marrón y con el paso del tiempo, si se deja así, se irá poniendo más oscuro. Si giramos alrededor del acuario, podemos ver en el cristal frontal que el alga está por toda la pared del acuario. Si nos ponemos más horizontalmente, se puede apreciar ese color marrón característico de este tipo de algas. Lo normal es que estas algas salgan por la falta de luz o la falta de una luz ionia. Yo tengo una iluminación de un T8 de 15 vatios y un T5 de 16 vatios. El acuario es de 66 litros, con lo que tampoco tengo una luz ideal. También he comprobado con el paso de los años que estas algas se pueden evitar si no tenemos el acuario frente a una ventana, como si es mi caso, que lo tengo frente a la ventana y no tengo otro sitio, o también reduciendo las horas de luz diarias. Yo últimamente debo reconocer que he tenido los acuarios encendidos más horas. Simplemente he querido comprobar si las plantas me respondían así mejor. Y aunque así ha sido, porque la verdad es que estaban brotando un poquito más, pues las algas también han aparecido. Yo normalmente, para no tener algas nunca, como tengo plantas que mayormente son manubias y requieren poca luz, pues tengo unas 5 o 6 horas como máximo de luz al día. En definitiva, y no me enrollo más, voy a enseñaros cómo hago yo para quitar este tipo de algas del acuario. Vamos a utilizar unos imanes para acuarios. Se compran en las tiendas de acuario, ya los he enseñado muchas veces, y son así. Uno es para el interior y el otro es para el exterior. No los acerco mucho a la cámara, porque si no, me la va a estropear. Vamos a ver. Vamos a intentar meter los imanes con una sola mano. Cosa bastante imposible. Por fin lo conseguí. Pues nada, vamos a ver el efecto de mover el imán a través del cristal del acuario. Podéis ver el cristal sucio. Y ahora se ve mucho más nítido. Se nota, ¿verdad? El imán no es perfecto y tarda bastante, bastantes pases, en que vaya quedando limpio el cristal, limpio del todo. Sería mucho más sencillo tener a los caracoles en el acuario, pero como he metido algunas plantas nuevas, quiero experimentar cómo tener el acuario sin caracoles y sin peces come algas. Con plantas que no sean solamente anubias. Por supuesto, sin tener un abonado ideal, que tampoco lo tengo. Ya sabéis que en este acuario nos apañamos con unas simples pastillas de abono, que son en bolas. Y bueno, esa es la situación actual de mi acuario. Pues el resultado, de momento, por la zona que pasaba el imán, se ve el reflejo de la planta perfectamente. La verdad es que es un poco pesado mantener y limpiar a los acuarios. Pero cuando has terminado, no te arrepientes ni mucho menos. Sobre todo cuando los resultados son exactamente como los esperábamos. También hay otro objeto para limpiar los cristales del acuario, que es una paleta. Yo nunca la he utilizado, porque siempre he tenido los imanes, o lo he hecho con las manos, que también se puede hacer. Aunque eso ya es más atarreado y requiere más tiempo y dedicación. Una cosa que debería deciros, antes de que empecéis a utilizar los imanes, es que en la zona de abajo, donde está la grava, debéis tener cuidado de no separar los imanes cuando bajéis hasta el fondo, porque si no, la grava se meterá dentro de los imanes, entre ellos. Entonces, no os daréis cuenta, y al moverlo, el cristal del acuario se va a rayar mucho. Entonces, en la zona de abajo, hacemos esto, limpiamos más despacito. Como nada, es perfecto también para quitar la suciedad que está entre el plástico del acuario y el cristal. Como con los dos imanes no se puede, cogemos uno con la mano, el interior, y pasamos el imán por el borde del acuario. También podemos pasar este imán por el cristal trasero del acuario, ya que es imposible, teniendo un fondo de papel o un fondo de otro tipo, sería imposible pasar los imanes, así que con la manita vamos moviendo el imán. Ya hemos limpiado lo que son las paredes o los cristales de todo el acuario, tanto la pared de atrás, como la de adelante, como los laterales, que ya se ven cristalinos, pero ahora faltan las hojas de las plantas. Así que lo que vamos a hacer será, con la mano, ir limpiando este colorcito marrón, con paciencia y mucho cuidado. Este trabajo, como ya hemos dicho, lo hacían los caracoles, pero también lo pueden hacer, pues, algunos peces chupalgas. Como ya he dicho otras veces, esto no es una solución definitiva, simplemente es una especie de apaño temporal, y que no os va a sacar prácticamente de ningún apuro. Hacemos un sifonado con mucho cuidado de no levantar demasiada grava, ya que es muy fina. Y llenamos el acuario con agua nueva, que teníamos ya previamente preparada, a la misma temperatura que el acuario, y sin cloro. Y finalmente nos queda el acuario totalmente limpio, aunque los cristales están muy limpios, las hojas, las que peor están, con algo de verde, pues se van a quedar así, porque es imposible quitárselo ya. Tener en cuenta que son anubias y estas plantas lo que piden es una luz media. Por tanto, si están muy cerca de la luz, como es este caso, pues algunas hojas, donde dan más directamente la luz, o las que están más orientadas hacia la lámpara, pues se llenan de verde. Si os fijáis bien, en las que más se refleja la luz es donde ha salido el verde. Las demás hojas, como podéis ver, están bastante verdes y bastante bien. Por cierto, la bola de Cladófora, ese alga tan invasiva que supuestamente debería haber invadido mi acuario, de momento no lo ha hecho, pero por aquí hay unos hilillos de ese alga. Están justo ahí. Y después, allí al fondo, también hay unos hilillos. Pues bueno, os dejo con el acuario y espero que este vídeo os sirva de algo.